¿Han escuchado ustedes al presidente del Perú? ¿Han sentido la vergüenza que he sentido yo, escuchándolo en la televisión, en la radio? ¿Es eso un presidente de un país moderno? Es una vergüenza, es una vergüenza. Y yo como peruano lo reconozco inmediatamente. No podemos tener presidentes así y pensar en el progreso. No podemos tener presidentes de esa manera. Y quienes votaron se equivocaron, se equivocaron radicalmente. Fue una gravísima equivocación de los peruanos. Y así se han equivocado pues muchos latinoamericanos. Ya ha llegado ya la hora de poner fin a las equivocaciones.